Bueno, vamos a empezar hoy con el texto de Deleuze, Bartleby o la fórmula. Es un texto denso, evidentemente, un texto que tiene una impronta filosófica y una retórica específica, un poco en línea con el texto de Bartleby. Yo les decía, estos textos están en el programa más en función de que ustedes empiecen a tener acceso a este tipo de retórica, que a otra cosa. Ustedes van a ver que en el programa hay distintas zonas, algunas un poco más densas y otras más escolares, por decirlo así, como para tener un pantallazo de distintos tipos de escritura, alguna más ligada con lo académico y otra con una crítica un poco más abierta, más liberada de los patrones estos tan estructurados que por lo general nos impone la academia, la investigación científica. Entonces, primera cuestión que yo les digo es, no huyan, no salgan espantados ante este tipo de textos, porque en principio, para lo que tiene que ver con el marco de introducción a la literatura, nosotros vamos a tomar cuestiones muy esquemáticas. Quiero decir, el salto entre la experiencia de lectura de ustedes de este texto y la parte evaluativa es importante, quiero decir, no se asusten si no entienden todo porque es lógico, porque nosotros no entendemos todo, porque este tipo de texto no está en función de hacer una explicación ordenada y científica en algún punto de los problemas que recorta, como otro tipo de textos que también vamos a ver y que son más afines a la escritura académica, universitaria, que después nosotros podemos llegar a desarrollar. Estos son textos de una crítica con impronta filosófica que, más que cerrar los problemas, los abre y que tiene cierto gesto de ambigüedad, viene a problematizarnos. Entonces, a mí me interesa la experiencia de lectura de ustedes y luego así vamos a recortar, vamos a desarmarlo un poco para ver cómo está construido y nos vamos a quedar con algunas cosas muy específicas. Por eso, sobre todo de este tipo de texto, las clases son importantes porque vamos a hacer una bajada y nos vamos a quedar con algunas cosas. La idea es que ustedes, estos textos que son complicados, los puedan transformar en una herramienta y puedan llegar a usarlos. Quiero decir, adelanto algunas cuestiones que por ahí vamos a ver en el pre-parcial que tienen que ver con cómo vamos a evaluar todas estas cosas. En principio, yo les decía, con todo el material de lectura y no porque estemos en una situación de aislamiento. Nosotros, cuando damos la materia en presencial, lo mismo. Ustedes pueden tener los textos, pueden tener absolutamente todo, porque así se trabaja. Básicamente, nosotros trabajamos con material a disposición. Entonces, no le vamos a tomar para que ustedes sepan de memoria ningún concepto ni que tengan que reproducir algunas cuestiones, la totalidad de un texto, sino que ustedes pueden agarrar esta lectura, todas sus marcas, todos sus subrayados y puedan transformar algunas cuestiones que aparecen problematizadas en todo el marco teórico y lo puedan hacer un recorte y usar a partir de recortar algún problemita, ahí mínimo, como un pequeño tubo de ensayo, de lo que luego va a ser una operación mayor, más adelante, por supuesto, en la carrera, que ustedes tengan que hacer cuando escriban una tesina, una tesis, etc. En la materia nos interesan, sobre todo, cuestiones metodológicas. Es decir, que ustedes puedan recortar sobre una serie de textos un corpus, que ustedes puedan recortar dentro de un marco teórico un problema, que lo puedan usar, que puedan hacer uso de los textos. No una cuestión total, no una cuestión general, que nos desarrollen absolutamente todos, sino que demuestren esa competencia. Yo puedo agarrar este texto y transformarlo en una herramienta de lectura para desarrollar un problema que quiero plantear en mis propios términos. Si ustedes hacen eso, en un parcial, en un final, va a estar recontra aceptado y básicamente ese es el objetivo, que ustedes puedan desarrollar esa mínima competencia de lectura en esta instancia, que conforme avancen en la carrera, van a tener que ir reproduciéndola a mayor escala. Es decir, cuando tengan que hacer una monografía, básicamente es esto con 10 o 12 páginas. Cuando tengan que hacer la tesina de licenciatura, básicamente es esto con 50 páginas. Quien quiera seguir y hacer un posgrado, lo harán en una tesis doctoral con 200 o 250 páginas. Pero la operación, en algún punto, siempre es la misma, básicamente. Entonces, empecemos con este texto pensando que la idea de cerrar la unidad cero tiene que ver con mostrar un abordaje a un texto literario, en este caso el texto de Melvin. Decíamos nosotros, Deleuze construye su propio objeto crítico, recorta un problema que es desarrollado en sus propios términos y nos demuestra, desde un punto de vista concreto, aquello que decía Cossack. La crítica puede ser un hacer creativo. ¿Qué es la filosofía? Deleuze dice, digo la filosofía porque es un texto con impronta filosófica, pero dentro de lo que es su producción, trabaja con un texto literario y hace un análisis lingüístico. Entonces, también lo podemos tomar, la gran parte, la mayor parte del texto de Deleuze, puede ser pensado desde la crítica literaria directamente. Entonces, él dice, la filosofía es tal cosa, ahora voy a decir qué es lo que dice Deleuze, pero lo podríamos pensar también para la crítica literaria. Dice, ¿en qué es la filosofía? Deleuze dice, la filosofía es el arte de inventar, de fabricar los conceptos. Eso dice Deleuze. En algún punto es un arte aparte. Por supuesto, la gran diferencia con la literatura, pienso en términos de la crítica literaria, es que la literatura crea en abstracto, crea a partir del mundo, decía Cossack. El objeto que está mirando es el mundo entero. La crítica literaria crea a partir de textos literarios. Esa sería la gran diferencia. Esa sería la gran diferencia en lo que tiene que ver con esta perspectiva, que es básicamente la nuestra. Toda perspectiva, lo veíamos con Igliton para la literatura, también pasará con la crítica literaria, encierra determinados postulados ideológicos y posicionamientos que son ideológicos y que se tensionan dentro de un campo de poder. Entonces, quiero decir, la bajada que nosotros hacemos en esta materia tiene que ver con un tipo de crítica, con un tipo de literatura, tiene que ver con una perspectiva en especial que nosotros en algún punto defendemos. Quiero decir, cuando estamos en presencial, lo digo en términos materiales de la universidad, dos aulas al costado puede haber un profesor o una profesora que esté planteando la lectura de textos literarios desde otra perspectiva y es válido. Y en todo caso, lo que podemos hacer es discutir cuestiones, cada uno con su bolsita de textos teóricos y nada, cada uno con sus andamiajes ideológicos, sobre todo. Digo, retomando un poco la idea de Igliton. En este caso será en el aula de Moodle de al lado, en los videos de YouTube de dos canales al costado, puede haber otra perspectiva. Esta es la nuestra, esta es la que defendemos. Vamos al texto de Deleuze. Bueno, yo les decía, empieza siendo un análisis lingüístico. Lo que vamos a hacer es tratar de desmontar cómo está armado el texto de Deleuze y ver las distintas capas, los distintos niveles de abordaje que va construyendo Deleuze para entrar al texto. Entonces decía, empieza con un análisis lingüístico. Y a nosotros esto nos es particularmente importante, porque decía en otra clase, la materia prima de la literatura es la lengua. Entonces un análisis lingüístico nos es muy afín. Él parte analizando la fórmula de Bartleby, este enunciado que repite como un mantra a lo largo de todo el texto, I would prefer not to, dice que aún siendo gramatical, está pensando en inglés, preferiría no hacerlo, si bien es gramatical, es decir, respeta las leyes de la gramática, es una forma desacostumbrada, es una forma extraña de decir lo que quiere decir Bartleby. Entonces está esta diagramación donde termina en una especie de negación cuando la frase no termina de ser una negación. Tampoco es una afirmación. Deleuze dice esto. No es ni una afirmación ni una negación. Opera en un límite este enunciado. Termina en no tú, que tiene una carga negativa fuerte, pero no está negando, tampoco está afirmando, tiene ese matiz de condicional. Preferiría no hacerlo. Es una frase que opera en un límite, va a decir deleuze, en un límite del lenguaje. Entre lo bien escrito, entre lo mal dicho, está esta frase. Está ahí como en el medio. Y esto es importante para pensar esta hipótesis que habíamos comenzado en el texto anterior, en el texto de Bartleby, sobre si este personaje puede ser pensado desde un punto de vista literario, puede ser pensado como el escritor moderno. Fíjense cómo empieza el texto de Deleuze. Ahora lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar y vamos a tratar de discutir a Deleuze en sus propios términos, a partir de cierto marco teórico que ya fuimos presentando en otras clases. Esta sería como nuestra operación de lectura. Entonces yo diría, como primera instancia, la primera apreciación de Deleuze es analizar cierta dimensión lingüística. Vamos a ir poniendo en estas placas los distintos niveles de análisis. Entonces decía, en este punto, Deleuze empieza por el nivel del significante lingüístico. ¿Se acuerdan? En otras clases yo dije muy someramente, ustedes seguramente lo están viendo en gramática española, toda palabra, toda oración se divide en significado y significante. El significado refiere a lo que la palabra está designando en el mundo exterior a la propia lengua, digámoslo así, ¿no? Y el significante tiene que ver con la propia composición formal de la palabra, de la oración, es decir, qué es lo que dibuja esa palabra, cómo suena esa oración, cómo está compuesta formalmente, estructuralmente. Entonces yo decía, parte de la cuestión del significante porque está mirando esta cuestión de no ser una forma gramaticalmente corriente y está viendo cómo pesa ese not too sobre el final cuando en realidad no está negando, pero sí tiene la frase, dice él, es una carga de negatividad muy fuerte, como lo tiene el personaje de Bartlett, finalmente, ¿no? Es decir, está viendo cómo Melville juega con la forma, básicamente. Y esto es importante para pensar la literatura. Yo ahora les diría, si ustedes pueden hacer ahí una anotación al margen, pongan Jacobson, ¿no? Jacobson. Nosotros lo vamos a ver en la unidad 2, falta bastante, pero la idea también de la materia es que ustedes puedan relacionar las distintas unidades, los distintos textos. El programa pretende mantener cierta lógica en el armado, entonces una de las operaciones también que a nosotros nos interesa en términos evaluativos es ver cómo ustedes pueden ir relacionando determinados temas, por ejemplo, en un final o en un coloquio de promoción. Entonces, si ustedes anotan esto, luego cuando veamos Jacobson quizás puedan volver acá y decir la idea de función poética de Jacobson, cómo puede ser pensada a partir de esta operación de Melville de jugar con la estructura interna, jugar con la forma de cómo componer un enunciado, cómo la elección de determinadas palabras y cómo su ubicación dentro de la oración traen un significado formal que excede lo meramente semántico, es decir, que excede lo que dice en la superficie el texto. Hay una disposición de partes que trae un plus de significado. básicamente eso sería el corazón del concepto de función poética de Jacobson. Lo vamos a ver más adelante, unidad 2, pero para ir pensando alguna cosa. Dice Deleuze ahí en la página 60 con su retórica complicada, pero a ver nosotros lo que vamos a tomar de esto, dice una construcción baúl, una construcción hálito, un límite, un tensor, dice más adelante una fórmula a gramatical que actuaría como límite de una serie de frases correctas. De toda esta parafernalia retórica tomaría el concepto de límite, es una frase que está al límite, que está a punto de caerse hacia lo mal dicho, pero no está mal dicho. Entonces, está ahí en un límite de la lengua, del lenguaje, pensemos en partes, pensemos en cómo la literatura se ubica con respecto a las formas tipificadas, con respecto a las estructuras gramaticales que son rectoras, decía Bartes, que son fascistas, fascistas en el sentido de que nos obligan a decir de determinada forma. Yo traía el ejemplo de la RAE con respecto al inclusivo, hay como una decisión entre lo que la RAE está bajando y el habla general, general o sectorial o lo que fuere. Entonces, pensar el poder político de la literatura tenía que ver con operaciones posibles dentro de esas estructuras tan rígidas de la lengua. Y pensemos a Bartleby y pensemos este análisis que hace Deleu con respecto a la fórmula de Bartleby. Bien, dice en la página 60 también, un poco más abajo, dice, pese a ser una construcción normal, suena como una anomalía. Es decir, básicamente lo que venimos diciendo hasta acá, Deleu's parte de analizar cómo Melville produce cierto extrañamiento sobre la lengua. Nosotros nos perdemos eso en la traducción porque preferiría no hacerlo, no se nos presenta como una anomalía, pero en lengua inglesa Melville sí conmueve al lector en esta fórmula que no solo es extraña sino que se repite, se repite y se repite y no es una forma acostumbrada, no es algo que el lector escuche todo el tiempo o que hubiese construido en estos términos. Es una fórmula rara, es una fórmula que nos hace ver el lenguaje, dirá el formalismo ruso, dirá Sklosky también en la unidad 2, podemos anotar ahí al lado el arte como artificio y tratar luego de repensar estos pasajes. Es decir, es una fórmula en inglés que al lector acostumbrado a esa lengua lo pone en una situación de ver el lenguaje. Lo ve, lo ve porque le llama la atención porque no está acostumbrado a ese tipo de construcciones. Sklosky dirá este tipo de operación que básicamente tiene que ver con el extrañamiento de la lengua hará que luego nosotros veamos el mundo material que no lo vemos de lo alienado que estamos. Estamos alienados, no vemos la lengua, no vemos cómo construimos las frases, no vemos el mundo. La literatura nos hace ver las palabras como si las viéramos por primera vez a partir de estas formas desacostumbradas y por decantación vamos a lograr ver el mundo, vamos a salir de la alienación. Ese es el postulado del formalismo ruso. Pensemos entonces que este análisis que hace Deleu es importante sobre todo porque nosotros nos estábamos perdiendo de algo que tenía que ver con la lengua original. I would prefer not to es una forma desacostumbrada. Yo quería hacer en un solo video lo que tenía que ver con la dimensión lingüística pero se nos está haciendo un poco largo, me voy un poco por las ramas como es un texto difícil trato de que no huyan con cara de espanto y se me van los minutos. Entonces yo no quiero extenderme demasiado por la cuestión del editor o lo que yo le decía cuestiones técnicas. Vamos a cortar acá el primer video. Seguimos en el segundo video con lo que sería una segunda parte del abordaje lingüístico de Deleu sobre la fórmula de Barclay. No wonder I feel a thousand petals I'm walking by cherry blossoms in the sky con la fórmula